Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a resolver parte del desafío número 56, los listones 1, ¿ok? Consigna, se tienen algunos listones que deben ser divididos en partes iguales. En equipos, yo soy su equipo, completen la tabla. Deben anotar el tamaño de cada parte en metros, ¿ok? El primero está muy fácil. La longitud de este listón es de un metro y lo tenemos que dividir en dos partes. Entonces, vamos a usar nuestra lógica. El resultado sería un medio. Recuerden que las fracciones nos indican una división. Este ejercicio, por tanto, está súper fácil. Pongan atención al siguiente. Un metro de listón dividido en cuartos. ¿Cuántos hará exactamente? Un cuarto. Muy bien. Disculpen mis numerotes. Siguiente. Tres metros de listón se deben de dividir en dos partes iguales. Si usamos nuestra lógica, pues sería 1.5, ¿verdad? Pero estamos expresándolo en fracciones. Por tanto, el resultado sería... Tres medios. O lo que es igual. Un entero, un medio. Lo podemos decir como fracción impropia, tres medios. O como fracción mixta, con un entero y un medio. Si se dan cuenta, la longitud del listón siempre va a representar al numerador. Y el número de partes en que se va a dividir el listón siempre va a representar al denominador. ¿De acuerdo? Ahora les toca a ustedes continuar resolviendo toda la tabla. Me pueden dar el resultado como fracción impropia o como fracción mixta. ¿De acuerdo? Adelante. Adelante. Adelante.